Vandalismo, venta de estupefacientes e inseguridad. A eso se enfrentan los habitantes de la localidad Kennedy en las zonas de demolición de algunas viviendas que dan paso al proyecto del Metro de Bogotá. Además de la contaminación, el ruido ocasionado por la maquinaria encargada de demoler y retirar escombros, las personas que aún habitan algunas viviendas que no han sido adquiridas por el proyecto Metro dicen que sienten temor por la inseguridad que este tipo de espacios ha generado. El tráfico de estupefacientes se ha incrementado en el sector. Algunos para consumir drogas, otros también para guardar armas blancas y otras cosas más que se han presentado que en su efecto saldrá al público. De baño público para los habitantes de calle, para esconderse, entonces la seguridad sí ha estado terrible. Según la empresa Metro, ante las denuncias se han aplicado algunas estrategias. Hemos actuado reforzando las unidades de vigilancia, hemos actuado reforzando los puntos de atención y orientación a la comunidad, hemos colocado cuatro denuncias o tres denuncias en la fiscalía donde se ve pruebas claras, son delincuentes organizados para atacar predios que nos han sido entregados. Sin embargo, esa vigilancia, según algunos vecinos, no es suficiente, incluso recurrieron a cuidarse entre ellos. Simplemente necesitábamos ser acompañamiento de la policía y del Metro frente a este problema y ellos nos abandonaron totalmente. Nos toca a nosotros mismos cuidarnos en turnos. En la noche hacemos turnos de dos horas hasta las seis de la mañana y en el día estamos pendientes. Hicimos el experimento y llamamos para constatar la eficacia de las empresas que prestan seguridad y son contratadas por la empresa Metro. Lo que pasa es que yo veo aquí unas personas que ingresaron aquí a la casa, aquí al lado donde siempre he tenido el problema. Si no se me podría colaborar con esas que yo he llamado a la policía y nada. El supervisor de vigilancia a quien le protegemos la identidad reconoce la escasa capacidad operativa que tienen para enfrentar hechos delictivos. Hay casas que se meten y es que no se meten uno, se meten seis, siete, ocho, tres manes. Y pues uno solo no les pasa nada. Los vecinos dicen que se han visto en problemas para poder vender sus predios y alejarse del barrio. Piden a las autoridades reforzar con presencia policial el sector y que actúen de forma contundente ante la delincuencia.